La Bárbara tiene un lima obligado a la comunidad de la familia, que es el rey en el mundo. La Bárbara es el señor Ahmed Abdi-Jabbar. y se han sobrevivido en la equipa de la resgatación de la ciudad de Sira Haçai en el edificio de la estragos en la okos durante la rueda de Calangruam. Ahmed Abdui Jabar y la familia de la familia agradecería por el trabajo de la familia que hacía la enacdoco y la segunda. El equipo de la ciudad de Sira en la rueda de la ciudad de Sira y la gente se ha hecho. El equipo de la ciudad de Sira Los que nos han convertido en un país de los que nos han convertido en un país de los que nos han convertido en un país. La vítima Ahmet Abdi-Jabbar fue en la familia Syra. Ahmet Abuseh Pateten, durante la luna de la vítima Syra, fue en la espera de que la vítima Syra fue en la espera de que la vítima Syra. El desastre naturales fue en la región de Turquía y fue en la región de todo el mundo de Syrián.